Hola chicos, un nuevo vídeo de farming y en el día de hoy vamos a pues a monar todos los campos, bueno todos los que nos de de estiércol y purín porque bueno en el capítulo anterior ya pues preparamos comida no, o que hicimos, les dimos de comer verdad, les dimos de comer a los cerdos, les dimos paja, agua, les dimos de todo y bueno ahora fuera de cámara lo que he hecho ha sido sembrar todos los campos de maíz como ya estaba haciendo y cosecharlos vale, acabo de terminar de cosecharlos y ya les di de comer a los cerdos maíz, nos sobraron un poquito, a ver los cerdos pues bueno 90.000 litros es lo que comen vale, se lo he llenado de maíz y de trigo vale, así que de eso está a tope y bueno de maíz ha sobrado 17.000, aquí lo tenéis y entre trigo y cebada pues hay 12.000 así que pues bueno, ya he sembrado la colza como ya os prometí, que la colza no llega, no llega al máximo, como veis aquí se quedan 62.000 así que ya la he sembrado y bueno ahora toca abonarla ¿no? cosa que no hice con el maíz porque como no me dio tiempo, pues bueno no aboné el maíz ¿no? pero vamos, la colza sí que lo vamos a hacer y por cierto, en lo que sembré el maíz pasaron unas pocas cosas ¿no? la primera, pues vendí los huevos porque estaban a tope, ya me ponía lo de que no había espacio entonces tuve que ir a venderlo para poder liberar el espacio y nada, había un precio que ni os lo imagináis, 6.600 euros por cada 1.000 litros entonces pues bueno, gané 130.000 euros de una tacada con los huevos así que fijaros ¿eh? y no sé si lana llegue a vender o lo vendí con vosotros, ya no me acuerdo pero bueno, huevos seguro que fuera de cámara lo vendí, así que nada, pues ya tengo todo sembrado de colza así que vamos a abonarlo pero no sin antes, vamos a coger y vamos a darles agua y paja a los cerdos ¿vale? entonces pues bueno, vamos a coger este mismo y vamos a mantener un poco los animales ¿no? vamos a limpiarles un poco los huevos, la lana ¿vale? lo básico ¿no? y luego pues nos ponemos con los cerdos y así de paso que vayan produciendo por cierto, la otra cosa que ha sucedido en lo que, en lo que pues he estado cosechando el maíz es que los cerdos ya han llegado al 100, a 100 cerdos, entonces probablemente este capítulo vendamos cerdos ¿vale? porque ya, ya están a tope, ya no, no, no pueden reproducirse más, fijaros, compramos 72 y ya no... vale, ya lo hemos recogido, veis que es muy fácil pero bueno, si no es que nos tiraríamos una eternidad compramos 72 y ya han... ya se ha llenado todo, para que veáis lo rápido que se reproducen, es una locura y luego nos pagan 1000 por cada uno ¿verdad? algo así, 1000 por cada uno, así que... pues nada, habrá que ir a venderlos vale, lo que os digo, vamos a recoger huevos, vamos a darle de beber a los cerdos que lo van necesitando ya y paja, porque ya casi no tienen y a las ovejas pues no he mirado, pero seguramente también ahora miramos, ahora miramos ahí está, vale, las ovejas vale, los cerdos necesitan agua y paja ¿vale? y patatas, pero que bueno, ya sabéis que no se las he hecho porque pues no lo necesitan, básicamente luego las ovejas, pues bueno, necesitan un poco de heno y de agua vale, pues nada, vamos allá y nada, en este... en esto que lo vamos echando pues que vaya haciéndose más estiércol porque si os fijáis, solo tenemos 15.000 litros de estiércol así que nada, al dormir saldrá más así que bueno, no sé si sería mejor dejar la colza creciendo porque tengo desactivado el crecimiento entonces pues no sé si sería mejor dejarla creciendo o abonarla directamente no lo sé, pero bueno vamos a recoger a ver el... ah, no deja recoger heno es que antes sí que dejaba vale, le damos sin querer al micrófono, creo vale, pues bueno el heno poco se habla que van a necesitar 100.000, puede ser de esto otros 50.000 vale, ya son 14 ovejas cada una que en total pues ahora mismo no sé cuánto sería pero yo creo que de un remolque ya no le echamos más tampoco merece mucho la pena la verdad, porque casi no están produciendo vale, ¿veis la iluminación? qué importante ahora vemos vamos, no tenemos ni las luces encendidas del tractor ahí son 14 cada una así que nada mirad, qué fácil, eh si no queréis hacer hacer cuentas pues mirad Alexa ¿cuánto es? 14 por 4 56 no lo... no se ha oído bien, ¿vale? porque vosotros no lo oís pero son 56 además de producir poco es que no se han reproducido prácticamente porque hemos comprado 40 y han salido 16 cuando de cerdos ah, mira, se ha llenado de heno pues bien cuando de cerdos ¿cuántos compramos de cerdos? compramos 30... 72, perdón y... y ya son y ya son los 100 así que pues se llenaron 18 28, ¿verdad? 28 en nada en prácticamente pues uno o dos días entonces pues uy, es que le estoy dejando en el otro silo ahí está y ahora pues la paja que ya sabéis paja pues no necesitan mucha diréis ¿para qué sirve ese remolque? pues bueno eh... luego cuando necesitan pocas cantidades pues vamos con ese y ya está, ¿no? a ver si conseguimos que nos eche ahí ahí, bien vale, paja pues nada les echamos paja además lo tenemos aquí al lado yo creo que con 10.000 serían suficiente y de sobra ah, mía de sobra no casi a tope casi a tope yo lo dejaría bueno, no sé pero yo creo que lo dejaría anda, vamos a llenárselo entero con 2.000 de sobra os lo digo yo como con 2.000 sería lo lo clavado yo creo y bueno como llamamos 2.800 ahí está necesita pues nada 20.000 no hay más capacidad para paja pues ya está vale ahora hay que volverlo a echar aquí atrás y ahora pues nada un poquito de agua y apañado listo vale y ya se nos va haciendo más de noche y y no es para de llover vale aquí en esta parte central queda un poco más de de vacío no sé si no sé si sería buena idea poner alguna que otra farola yo creo que no porque no la utilizamos para nada así que yo creo que no hace falta vale en este capítulo va a haber unas cuantas cosas que hacer como ya os digo abonar con estiércol y purín luego coger uy donde voy se que irá por el agua luego coger los cerdos y vender algunos yo vendería 40 o 60 cerdos vale 50 la mitad porque viendo lo rápido que se reproducen vamos lo llenamos en un momento vaya lo tenemos a tope vale pues nada lo primero a los cerdos y luego a las ovejas los cerdos si no me equivoco necesitan casi nada de hecho y lo vais teniendo a lo mejor con 10.000 se llena y a lo mejor ni 10.000 a mirar 10.000 clavados como yo os dije pues nada esta cuba no tiene mucha capacidad de agua pero bueno no está mal no vale y una cosa chicos yo estoy viendo a ver al vender huevos devolví el préstamo vale no me lo quedé el dinero devolví préstamo para que no me cobraran más intereses y bueno bueno lo tenéis por aquí vale que me atraganto pues yo creo que estaría bastante mejor comprarse una sembradora bastante más grande porque estoy viendo que sembradora no perdón cultivador porque estoy viendo que el maíz lo vamos a necesitar muchísimo más de lo que ya tenemos y y y y y tardó un montón en sembrarlo además de que tengo que pasar el cultivador entonces no sé si vender la que tenemos y esta de aquí que cuánto nos pagarían esta de aquí como 25.000 26.000 luego más más lo que hay ahí a lo mejor llega a 30.000 y comprar pues imaginaros a ver dónde está cultivadoras plantadoras perdón vale y comprar pues esta de aquí que aunque sea un mod pues está bastante bien es básicamente esta pero más pequeña y y que puede sembrar sin tener que arar vale ya os digo es un mod pero yo creo que puede estar bastante bien más que nada por lo de que no hace falta para ser el cultivador y que es bastante grande yo creo que para avanzar estaría muy bien vale ovejas agua ya está a tope ya nos necesitan más vamos ya a devolver esto y nada a dormir con esto el tractor lo iba a guardar pero vamos a dejarlo aquí porque no lo vamos a no vamos a guardarlo para luego volverlo a utilizar ¿no? para luego volverlo a sacar así que nada vamos a dormir ahí está eso es hasta las 10 pues nada 9, 8, 7 hasta las 7 más o menos aunque bueno en realidad cuanto más mejor porque produce más los cerdos y todo eso o 7, 6 y media da igual la verdad me gusta así levantarme pronto en farming porque queda muy bonito todo antes que nada vamos ya a vender los cerdos pues nada venta de cerdos chicos a ver sí que es verdad que las ovejas producen bastante pero luego no pagan mucho pero sí que es verdad que que producen bastante rápido eso también es verdad pues no sé yo si sale muy muy rentable voy al remolque cuidado no nos demos por cierto chicos vale aquí nada más por aquí vale bien bueno yo creo que con un remolquecillo de 36 cerdos yo creo que estaría bastante bien bueno los tenemos todos aquí montados vale y que os parece si vendemos vale con eso serían 42 y bueno pues eh otros 8 pues para que sean 50 no los vendemos una parte aquí y otra parte con el camión así que nada 14 mil así de una tajada aunque nos han quitado 1400 por los gastos de envío y nada ahora vamos a a ganar 36 mil euros más si yo os digo los cerdos es un negocio increíble os lo digo de verdad porque mirad ahora vamos a ganar 36 mil euros de una tajada y ya hemos ganado 14 mil que eso ya son nos quedamos aquí tascados eso ya son 50 mil euros pero nada en dos días en dos días en dos días y luego encima tenemos abono abono gratis no da mucho pero para lo que da nos ahorramos dinero del abono vale vamos al vendedor de animales ya me es el camino porque ya hemos ido unas cuantas veces así que no hace falta mirar el mapa así que nada afortunadamente el camión tira bien y vamos a ir bastante rápido y a volver aunque bueno a volver vamos a hacer el truco este de restituir y ya está no vamos a ser tontos aquí tenemos el camión lizard veis ahí la marca en el volante al final compramos el menos potente pero vamos que no significa que sea poco potente ni mucho menos además yo creo que el negro le queda muy bonito vendí un lagacillo ahí bueno gira distinto el camión al tractor también será por el tipo de enganche por cierto chicos yo os voy dando un poco de información de parmi 22 yo creo si no me equivoco confirmado vale porque vamos salió en una especie de vídeo que sacaron los de farming en el canal de farming vale que bueno se llama farming simulator por si queréis verlo que nada se anunciaba se llamaba animales y animales salvajes o animales y vida salvaje y ah vale de aquí al vendedor animales y vida salvaje vamos a venderlo y nada 36.000 como ya os digo voy a terminar de contarlo que siempre siempre se me traba vale animales y animales salvajes y pues nada pues lo que tiene es que pues he visto dos animales nuevos vale lo primero animales salvajes he visto un ciervo vale ciervos que va a haber ciervos por ahí por las montañas puede que haya ciervos vale eso pues está bastante bien porque fuera de la granja le da bastante ambiente al mapa no está bastante bien yo creo y luego pues bueno pues también he visto que esto pues bueno no sé cómo funcionará pero vamos no sé si quiero probarlo o no pero vamos que vale por aquí no vamos por aquí que si os lo digo no os lo creéis bueno he visto abejas vale así que pues nada seguramente hay abejas en el farming 22 seguramente si no es confirmado yo creo que las cosas que salen ahí pues van a terminar saliendo porque es juego o sea era era gameplay era juego lo que salía así que nada chicos muy seguramente si no es oficial hay abejas en el farming simulator 22 vale esto pues bueno información que os voy dando que las abejas pues no sé cómo producirán no sé cómo funcionarán será algo totalmente distinto y es que en realidad tenemos farming 22 a la vuelta de la esquina ¿cuánto queda ya? pues un mes un mes clavado porque ahora mismo es 21 de octubre y sale el 22 de noviembre vale estoy dando una vuelta a lo tonto entonces un mes y un día queda chicos un mes y un día así gira bien no más o menos un mes y un día para el farming 22 chicos así que nada un mes de serie que queda en realidad pues tampoco vamos mal en la serie ya queda poco pero no vamos nada mal o sea ya tenemos cerdo ya tenemos ovejas tenemos gallinas tenemos prácticamente todos los animales a caballos pues caballos no me gustan mucho por porque pues bueno necesitan demasiado cuidado es caballos es prácticamente para solo tener caballos porque o animales porque es todo el día todos los días pasearlos yo creo que caballos no vamos a tener en esta serie ni da tiempo ni me apetecería así que pues bueno el siguiente animal serían las vacas chicos que las vacas pues ya deben estar bastante cerca porque tenemos ya casi toda la maquinaria tenemos el silo tenemos todo así que seguramente lo hagamos nada pues vamos a abonar un poco los campos ¿no? con estiércol y purí vamos a empezar con el estiércol que cuánto tenemos ya cuánto habrán producido en una noche había 15.000 y ahora mismo tenemos 17.000 pues nada 2.000 más ¿no? pues no está nada mal vale pues yo creo que sí que llenaba sí que llegaba a llenar esto no sé cuánto cabían aquí a lo mejor cabían 22.000 ¿eh? ¿cuánto cabía? ¿está por aquí? no por aquí aquí caben ¿dónde pone? aquí 22.900 caben más vale y de purín 90.000 19.000 vale pues nada cogemos nuestra New Holland que últimamente estamos comprando bastante maquinaria New Holland es el ejemplo de la cosechadora ya y esto de aquí así que nada vamos a cargar un poco de estiércol ¿no? va a ser un poco ahí como un cuadrado así que nada vamos se sale bastante bien ¿eh? se maneja bastante bien vale pues nada ahí echan un poquito de de estiércol que bueno ya sabéis es caca no es otra cosa es caca el estiércol caca de cerdo o de vaca de ovejas de ovejas si no me equivoco también pero no lo han puesto en el farming vale pues nada otra atacada son 5000 con esto avanzamos una barbaridad de hecho no sé si tendremos que echar cuatro o así otra más para el volquete nada todo lo que dé lo vamos a abonar con esto todo eh lo vamos a gastar todo que bueno ya se va acabando porque no hay mucho pero yo he tenido cerdos más veces y bueno eso se llena se llena no os imaginéis como se llena eh parece eso vamos ya no me acuerdo de que de que mito era pero era un mito de de la cultura griega que que tenía que limpiar eh un establo eh el estirco de un establo de de miles de años o algo así sabéis entonces pues pues se llena más que eso vale esto ya seguramente sea ya lo último queda más aquí a la derecha aunque bueno va a ser muy poco pero vamos a terminarlo ¿no? ahí está pues nada vacío eh vacío ahí yo haciendo capturas intento hacer una buena captura ¿vale? ahí está bueno más o menos ¿vale? luego ya como siempre os digo iré eligiendo yo cuál es la mejor y ya pues la veréis en la miniatura ¿no? al principio del vídeo al entrar así que nada pues vamos a empezar ya con el estiércol abonar un poquito vale y nada yo iría al campo mediano ¿vale? vamos a ir al campo mediano y vamos a abonar con estiércol vamos a ir desplegándolo vale bien lo tenemos y a ver cómo es cómo de rápido se gasta porque yo sé que se gasta muy rápido y cuánto llega y yo creo que son 24 metros así que va a haber que alejarse un poco más aquí chicos otra cosa no pero aprovechar hay que aprovecharlo a tope vale tanto ¿no? creo que incluso donde estábamos estábamos bien a lo mejor hay que ponerle un contrapeso porque se va bastante vale por aquí por aquí estábamos bien yo creo vale pues nada abonando con estiércol pues oye mirad cómo se queda ahí lo de la caca mirad cómo baja mirad la velocidad que baja chicos mirad la velocidad que baja el estiércol abajo a la derecha abajo a la derecha lo tenéis ya han bajado 4000 litros ya han bajado pues ya prácticamente 5000 que no da una pasada que no da una pasada bueno sí dará una pasada sí de hecho a lo mejor llega a dos sí pues chicos me da a mí que va a llegar a dos pasadas me da a mí que va a llegar a dos pasadas y esto hay que cerrarlo rápido porque si te lo dejas un poco abierto la de la de dinero que malgastas la de estiércol bueno sí estiércol porque dinero en realidad no te vale vale vamos a intentar venirnos por aquí que hay partes sin abonar ahí y bueno yo creo que va a dar oye medio campo medio campo abonado está bastante bien más luego lo que hagamos con la cuba de purín que el purín incluso se puede gastar más rápido ¿sabéis por qué? pues porque produce más entonces yo imagino que si produce más purín si hacen más purín los cerdos más purín que estiércol se gastará más rápido también que el estiércol así que imaginaros vale ahí estamos y sí que llegamos ¿verdad? sí que llegamos e incluso nos sobra un poquito así que yo todo lo que sea aprovechar lo voy a hacer sí de hecho con el purín a lo mejor podríamos llegar a llenar el campo ya veis no es mucho chicos pero 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 es un campo casi con el purín ahora a lo mejor lo llenamos y tener en cuenta que esto han pasado dos días han pasado dos días tranquilos chicos y los cerdos no estaban no eran 100 cerdos acaban de ser 100 cerdos pero si les dejamos a 100 cerdos 5 o 6 días imaginaros lo que nos da o sea nos da para este campo y para el otro grande que tenemos es que no es cualquier tontería que vamos a ganar bastante yo creo y nada vamos a ponernos ahora con el purín que ya es lo otro que nos queda en el siguiente capítulo pues compramos la sembradora que ya os dije y sembraremos maíz ¿vale? sembraremos maíz porque yo creo que va haciendo falta purín 23.000 23.000 litros está bastante bien 23 litros de purín pero bueno yo lo que ya os digo esto es más cómodo porque al final es enchufar una manguera y empezar a cargarlo si no me equivoco esto esto lo debería echar ¿no? o sea esto no no necesita cargar nada si no pues bueno le acoplamos el el cultivador ese pero vamos que yo creo que en principio esto debería esparcirlo por sí solo que no es una cuba que que hay que acoplarle nada no que esto lo esparce yo creo yo creo esto no va no va a llegar ni de coña lo que llegaba el otro ¿cuánto llega esto? 14 y este 24 no me fastidies ahora no sé cuántos metros son la verdad no sé cómo es si está bien hecho ahí va ahí va ahí va mirar 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 el purín vale esto baja muchísimo más lento chicos esto baja mucho más lento esto baja más lento yo creo vamos yo creo también os digo es casi la mitad de de amplitud también hay que tener en cuenta eso vale bueno no estamos abonando todo 100% hay algunas calvas pero sabéis que no nos importa nada prácticamente nada que tampoco nos vamos a poner tiquismiquis vamos yo creo que el purín puede llegar a más que el estiércol luego pues bueno hay que hacer más cálculos porque ya no es solo esto sino que el estiércol pues tiene 24 metros de amplitud que está echando al segundo pues no sé cuánto echará pero lo está echando hacia 24 metros esto lo está echando hacia 14 entonces pues bueno también hay que tener en cuenta eso mirar como reluce el purín con el sol eso es realista porque en realidad purín creo que es el pis de los cerdos si porque es agua sucia por así decirlo entonces yo creo que es el pis ah pues sí el purín da de sobra si estáis oyendo el sonido este del del pitido eso es la captura de pantalla que hago para para luego hacerlo de miniatura ¿sabéis? pues nada vamos a echar lo poco que quede y terminamos el campo lo terminamos y esto dos días dos días de juego sin sin el sin el máximo de cerdos el máximo pues bueno ha sido hace poco ¿sabéis? estos dos días no han estado al máximo pero vamos dos días sin el máximo de cerdos y y nos da un campo un campo entero abonado gratis un campo gratis entero y eso me parece una pasada me he frenado eso está mal porque esto gasta mucho y si te frenas vas a seguir gastando lo mismo entonces pues está un poco lo he malgastado un poco vale a ver ¿qué hay de oferta? está esto la vena de oferta bien la saber de soja está muy muy mal luego los huevos están muy mal bueno muy mal no perdón está bastante bien que no había visto el último la lana muy mal como siempre y el purín el purín se vende y está de oferta a 230 está de oferta al purín pero vamos son 230 por cada 1000 litros sabéis sabéis lo que ganamos ahora mismo con lo que tenemos ahora por 9000 litros que teníamos ahora ya lo hemos gastado sabéis cuánto nos dan vamos pues no sé esto serían 0,2 no pues 9000 por 0,2 eh Alexa 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 ¿cuánto es 9000 por 0,2? 1800 1800 chicos bueno era lógico pensarlo ¿no? pero si tienes aquí a un robot que te ayuda pues mucho mejor entonces pues vamos 1800 euros sabéis lo que es aquí en farming ¿no? que la vía real te puede ser mucho si es un montón pero aquí sabéis lo que es ¿no? 1800 una caquita pues lo que os digo pues chicos un campo abonado entero yo no digo nada pero esto es un chollo esto es un chollo y 50.000 euros en dos días en dos días ahora la de comida que tragan ya entiendo por qué tragan tanta comida ¿eh? porque 50.000 euros y un campo entero abonado en dos días es bastante bastante ¿eh? así que nada chicos pues yo creo que ya me voy a ir despidiendo por aquí espero que os haya gustado si es así darle like suscribiros compartir vídeo con vuestros amigos disfrutarlo vosotros todos y nos vemos mañana adiós 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 adiós